Historia. La vida está llena de historias. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes una idea para una historia, pero no sabes contarla ni cuál es la manera adecuada de narrarla? Si te ha sucedido esto o tienes gusto e interés por crear historias, te damos la bienvenida al MOOC Narrativa Creativa. Entendemos que la narración es uno de los procesos comunicativos más importantes de los seres humanos, que hace parte de nuestra evolución y se orienta hacia diversas finalidades. Por eso queremos que en este espacio de aprendizaje te acerques más al significado de narrar, a la influencia del lenguaje usado y principalmente al estudio creativo de la narración. Con las actividades propuestas para los módulos, buscamos que comprendas las diferentes formas de construcción narrativa, que identifiques los códigos de comunicación indicados para cada contexto narrativo, que investigues la información necesaria para escribir y que selecciones un tipo de relato óptimo. Por medio de un taller de escritura podrás explorar y experimentar con distintas herramientas de creación literaria. En el primer módulo conocerás las teorías narrativas y el concepto de narración. En la siguiente etapa del curso, trabajarás los elementos que componen la narración y el modo de aplicarlos en un proceso de escritura. Por último, en el tercer módulo utilizarás las metodologías de construcción narrativa para redactar tu texto. Ahora sí, a desarrollar esas competencias narrativas que tienes. Las ideas están. Ahora vamos a escribir.